Y de los 4.7 millones de dólares invertidos en la campaña electoral presidencial, solo del pasado mes de octubre casi 3.9 millones han sido erogados por los partidos Arena y Gana. Si sumamos en todos los mensajes que los partidos han transmitido en radio y televisión y lo transformamos, estamos hablando que durante siete días los partidos políticos han transmitido sus mensajes. De acuerdo a la organización Acción Ciudadana, el partido Gana ha gastado 2 millones de dólares en la campaña publicitaria durante el mes de octubre, mientras Arena destinó 1.8 millones y el FMLN 800 mil dólares. En este caso recordemos que hay diferentes tipos de campaña, está la campaña positiva o la campaña que está dentro del marco de la ley, está la campaña negativa, que si bien no es una campaña ilegal, pero que es un tipo de campaña que muestra en desventaja o quiere poner en desventaja al contrincante electoral. Y tenemos la campaña negra, que obviamente esta campaña es en muchos casos ilegal, o sea, viola las reglas de propaganda que establece la ley. A diferencia de campañas electorales pasadas, los partidos han destinado menos fondos en prensa escrita y la radio, manteniendo la televisión y elevando el gasto en los diferentes tipos de vallas publicitarias. Tenemos a la televisión como el medio preferido en este caso para transmitir propaganda y que obviamente lleva la mayor cantidad de gastos, pero nos es destacable de que el segundo gasto que hemos monitoreado, detectado, es el de vallas publicitarias, no es el radio en este momento y no es tampoco la prensa, sino que son las vallas publicitarias. Si bien el partido gana, gasta más en publicidad, es Arena quien emite la mayor cantidad de spots, duplicando la cifra. Los tricolores han emitido 10.089 mensajes, mientras los celestes alcanzaron los 5.089. En cuanto a la cantidad de mensajes, obviamente la radio es la que lleva a la delantera y obviamente por el costo que tiene transmitir mensajes electorales en radio. Entonces por eso es que nosotros vemos en algunos partidos que si bien han gastado menos, pero han transmitido más mensajes. El Partido de Concertación Nacional gastó en publicidad electoral 2.000 dólares, Democracia Salvadoreña 10.215 y Nuevas Ideas destinó 13.932. En tanto, el partido Vamos ha gastado únicamente 41.600. Este estudio no incluye la publicidad electoral en las diversas redes sociales o sitios en Internet.